Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Un estudio realizado de manera conjunta por tres universidades norteamericanas sostiene que consultar tu smartphone por motivos de trabajo hasta última hora del día reduce las horas de sueño de los trabajadores y los vuelve, por tanto, menos productivos. El estudio se divide a su vez en dos encuestas que fueron realizadas a un grupo de trabajadores. En la primera de ellas se le preguntaba a primera hora de la mañana cuántas veces consultaron su móvil desde las nueve horas de la noche anterior, cuántas horas habían dormido y además cuán concentrados se sentían en ese preciso momento. Los investigadores descubrieron que el uso por motivos laborales del smartphone a última hora del día conlleva una reducción de las horas de sueño. Dormir peor, además, encierra a los trabajadores en una suerte de efecto dominó que los hace despertar de peor humor y estar menos concentrados durante toda la jornada. La segunda parte del trabajo se ha centrado en determinar de qué forma el uso de la tecnología móvil a horas tardías podría entorpecer el sueño y también el rendimiento en el trabajo al día siguiente. En realidad, no solo se trata del smartphone. Está comprobado que casi cualquier dispositivo electrónico por la noche afecta la calidad y las horas de sueño.